Bueno, saludamos a Estela Díaz, ¿cómo le va? Bien, muy bien, contenta, acá de viernes, ¿no? Bueno, me alegro. Viendo que arranca el fin de semana. Y todas las cosas que tenés para hacer en la provincia de Buenos Aires. Y yo ya los veo relajados, ¿ustedes eligieron destino a dónde se van a ir? Yo no me voy a ningún lado, Estelita. Y alguna de estas fiestas. Un poco prestados en los presupuestos. Al que le gusta tenis o la barriga. Igual tenemos muchas cosas para hacer también en La Plata, no hay que quejarse. Bueno, a ver, vamos a pedirle a nuestro camarógrafo a ver si puede mostrar, porque tenés un libro, Estela. Tengo un libro que se acaba de presentar, la verdad que es una buena noticia, que la editorial Aguilar publicó, el libro de Mariana Carvajal, Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja. Bueno, como sabemos y es conocida, Mariana Carvajal es una periodista que tiene una larga trayectoria, especialmente en la prensa gráfica, pero también ha trabajado en radio y en televisión. Es columnista de los temas de género en Página 12 y la verdad que es una persona que ha ayudado muchísimo con una enorme coherencia que ha combinado un trabajo profesional muy serio, también con una fuerte ética periodística, que siempre supuso un compromiso fuerte de parte de ella, que puso por delante las voces de las víctimas, los derechos que estaba defendiendo. Muchas veces en este camino cuando uno dice cómo definen el periodista, bueno, a veces perdía primicias, lo puedo decir porque la conozco hace tiempo y he visto cómo ella trabaja periodísticamente, cuestión de cuidar a las personas. Bueno, ella trabajó mucho y trató mucho todo lo que tiene que ver con violencia y es un poco lo que inspiró que avance en presentar este libro. Así que, bueno, es una muy buena noticia porque además creo que es muy útil un libro de fácil lectura, de muy bien escrito. Bueno, Mariana es muy exquisita en todo su trabajo con el lenguaje y ella tomó como una decisión cuando hace este libro. Tiene además un prólogo de Eva Giverte, bueno, una mujer con una larguísima trayectoria de abordaje teórico de la temática. Y ella eligió los mitos, distribuyó en capítulos que los relacionó con los mitos de la violencia. ¿Y por qué elige esta idea de los mitos? Porque también dice, bueno, recorrimos mucho camino, hay muchas legislaciones, hay programas, procedimientos, pero hay determinados mitos que son las construcciones de relatos, de creencias, de forma de abordar o de obstaculizar el abordaje de la violencia con la que todavía se convive. Y esto además porque es enraizado de manera cultural muy fuerte y ahí está donde esto atraviesa instituciones, prácticas, discursos que muchas veces no aparecen tan explicitados de manera expresa, pero son el sustrato de las enormes dificultades para que haya cambios profundos e intervenciones que sean realmente efectivas para erradicar la violencia. Y algunos de los mitos que ella presenta son, por ejemplo, la violencia es cosa de pobres. Se dice, no, las mujeres de los sectores populares son las que sufren violencia. No hay que meterse en los problemas de pareja. Ese es un problema privado y no debemos meternos en un problema de pareja. Solo las mujeres, ignorantes y sumisas, son maltratadas. Es otro de los mitos que despliega. Si no hay golpes, no es violencia. Otra cuestión típica, minimizar el hecho, no dar importancia. Si no golpeó, no es violencia. Los hombres son por naturaleza violentos. ¿Cómo desarrolla esto en cada capítulo del libro? Cuenta historias, historias que ella en muchísimos de los casos ha cubierto a partir de su labor periodística, pero acá los reelabora en una producción distinta. Muy minuciosos en qué sentido, cómo va contándonos estas historias y que es muy interesante porque cuenta los inicios de esa violencia. Los momentos en los que la propia mujer que sufría la violencia no podía ni siquiera poner en palabras esta violencia que sufría. ¿Cómo se fue dando cuenta? ¿Cómo puso en palabras? ¿Cómo buscó ayuda? ¿Qué respuesta hubo de las instituciones? Entonces hace un largo derrotero sobre cuáles fueron los obstáculos, cuáles fueron las buenas intervenciones y cuáles son las enormes preguntas que todavía hoy no seguimos haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué sigue habiendo tanta violencia? ¿Por qué sigue habiendo dificultades para que las respuestas sean efectivas habiendo recorrido tan largo camino? Y lo cierra con algo que siempre desde el periodismo se dice que es muy importante poner. Con un largo listado de recursos, de lugares a donde recurrir cuando se viven situaciones de violencia. Así que bueno, nosotros ya estamos con plan de que este libro sea utilizado además en muchos talleres y me parece una muy buena noticia que Editorial Aguilar haya publicado este libro de Mariana Carvajal. Bueno, esto ya está en la calle. Está en la calle, en las librerías de La Plata ya se consigue. Bien, gracias Estela. A ustedes.